Buenas noches, a nombre del Tecnológico de Monterrey reciban la más cordial bienvenida a la presentación El Día que no fue, evento que forma parte del Programa Cultural de la 29ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2019. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Sandra Lorenzano. Sandra Lorenzano es narradora, poeta y ensayista Argen Mex, doctora en letras por la UNAM. Ha formado parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Actualmente se desempeña como coordinadora del proyecto Cultura e Inmigración. Colabora regularmente en diversos medios de comunicación de México y el resto de América Latina. Forma parte de la Red Internacional de Literatura y Derechos Humanos del International Women's Forum de University of California, Mexicanistas y del Consejo Editorial de Debate Feminista, entre otras asociaciones. Entre sus obras están los poemarios, Vestigios y Herencia y las novelas Audaces, Fuga en mi menor y La estirpe del silencio. Sus libros han sido traducidos al italiano y al inglés. Ha sido considerada una de las 100 mujeres líderes de México. También contamos con la presencia de Orfa Larcón. Estudió letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras por la UNL. Obtuvo la beca del Fonca en el programa Jóvenes Creadores los años 2007, 2011 y 2014. Fue finalista del primer Premio Iberoamericano de Narrativa de las Américas con su novela Perra Brava, que está publicada en alemán y próximamente en francés. Es autora de la novela juvenil Beach Doll. Ha participado en diversas antologías y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte. A continuación se da la palabra a nuestros invitados. Muchas gracias. Están pasando aquí con nosotras. Mil gracias. Y mil gracias, Sandra, por permitirme presentar tu libro, del cual vamos a hablar a continuación. Es un libro recién salidito, ¿verdad? Mencionabas que tiene, ¿cuánto? ¿Qué salió? Un dos días. Algo así. Yo lo conocí ayer, no lo había tocado todavía. Ayer fue el primer instante que lo vi. Antier fue cuando yo lo tuve en mis manos y leerlo ha sido una delicia sin exagerar. Creo que tenemos un gran ejercicio literario aquí en el día que no fue una gran, no, no es una gran historia. Son muchas grandes historias que vamos encontrando a lo largo de este libro. Y, pues, si me permites contarles un poco acerca de la historia, aquí tenemos a una protagonista cuyo nombre no sabemos y no sabremos durante todo el libro. Y es una protagonista que nos empieza a describir una sensación terrible que llega a lo irreal, una sensación de miedo, que es como un patrón frecuente, un miedo que ya llega a habitar con ella, a dormir junto a ella, a estar constantemente en su vida. Tenemos a esta protagonista que, con el pretexto del miedo, nos narra una serie de historias que van más allá de lo terrible, ¿no? Víctimas de la delincuencia, víctimas de trata, víctimas del régimen, de situaciones políticas, de persecuciones, de un montón de situaciones. Y es este hilo conductor el que nos permite ir adentrándonos en cada una de estas historias. No sé qué opinará Sandra, pero yo creo que la mujer es como la más adecuada para escribir novela. Más allá de cualquier rollo feminista o cualquier bandera que diga somos mejores que los hombres. No, no, no. Creo que las mujeres hemos estado recluidas durante tanto tiempo a los espacios cerrados que somos las especialistas en contar lo íntimo. Y lo íntimo es lo que tenemos aquí. No solamente una nota periodística de pasó tal cosa en tal ciudad, murieron 14. No, sino que vamos a lo íntimo, a lo que sucede en las casas, a las repercusiones dentro de la familia, a las repercusiones de la vida diaria y el acercamiento al corazón de qué es lo que pasa después de que alguien, sea hombre o sea mujer, es arrebatado de ese contexto en donde está. Hay dos líneas muy continuas en esta obra que incluso llegan a confundirse, que son la desaparición y la migración. Están muy cercanes esas dos líneas a lo largo de toda la novela. A lo largo de toda la novela, perdón, hay personajes que desaparecen, personajes que migran y personajes con los que no sabemos qué pasó. Y es terrible porque la novela nos va sembrando historia tras historia y son desenlaces funestos por lo general. Porque, déjenme les platico, tenemos una narradora que desde un principio nos dice, te voy a contar mi historia. Pero es una narradora muy tramposa, ¿no? Y que tiene mucha habilidad para dejarnos pendientes siempre con su historia, irla postergando, 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 pero mantenernos adentrados en las historias de su familia, en las historias de gente que conoce y de gente que simplemente coincide con ella y nos va contando todas estas historias. Creo que tenemos una novela de lectura muy fácil y por lo mismo para lograr esta lectura muy fácil se necesitó de una estructura muy compleja y se percibe que hubo un gran trabajo tanto de escritura como de edición posterior. Hay aquí un... no podría yo imaginarme cuántos años hay detrás de esta novela para que nosotros podamos llegar y leerla en dos horas. Ese efecto es lo más complicado de lograr que ustedes se puedan imaginar. Y pues yo quiero empezar con Sandra haciéndole una pregunta que creo que desencadena todo esto. Yo quisiera saber, Sandra, ¿qué es para ti la memoria? Bueno, hola. Hola, Orfa. Gracias. Buenas tardes, buenas noches casi a todas, a todos. Gracias por estar acompañándonos. Pueden pasar a sentarse aunque luego se vayan, no se preocupen. No se queden ahí parados. Pues me da mucho gusto estar aquí y mucha emoción. Bueno, esta es la primera presentación de la novela, o sea, su presentación en sociedad como quinceañera y hacerlo en Monterrey y hacerlo de la mano de Orfa Larcón, la verdad es que es un gusto enorme. Y creo que es una buena combinación para augurarle un destino bueno a esta novela, el día que no fue. Estaba anotando cada una de las cosas que decías y pensaba en esa relación sobre todo entre la desaparición y la migración. Porque hay que decir que en nuestro país, que es este para mí también, desde hace 43 años, son los migrantes, los que sobre todo, los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país para llegar a Estados Unidos, sobre todo los que desaparecen. Pero la desaparición es también una forma de violencia que se ha instaurado en América Latina desde los años 70, de esa historia de la que vengo también y de la que cuento ahí. Y tú me preguntabas sobre la memoria y hace un momento en la presentación del libro de poesía hablábamos también de la memoria porque finalmente uno es uno o una es una y sus obsesiones, ¿no? Y entonces hay cosas que me acompañan siempre y una de esas obsesiones es la memoria. La memoria y las ausencias que nos pueblan. Y la memoria es una manera de hacer presentes esas ausencias, de traer al momento actual, de traer a nuestra vida aquellos seres, aquellas circunstancias que nos han marcado y que de alguna manera tenemos incorporada en la propia piel, tatuada en la piel, incorporado en el propio cuerpo. Eso es lo que a mí me interesa del tema de la memoria. Hace muchos años que desde distintos lugares vengo trabajando sobre la memoria. Pienso siempre en mi memoria como una suma de memorias. Nunca es una memoria. Nuestra memoria está habitada por las memorias de quienes nos precedieron, pero también las memorias de lo que hemos leído, de lo que nos han contado, de lo que han vivido otros y vamos sumando. A mí me gusta mucho una frase de un psicoanalista francés, pero de origen argelino, que dice, soy contrabandista de historias propias y ajenas. Y de alguna manera todos somos contrabandistas de historias. Y quienes escribimos, contamos también esas historias y siempre preguntan, ¿pero eso te pasó a ti? Pues como si me hubiera pasado, porque forma parte ya de mi memoria. Entonces, esa es una de las cosas que me importan con la memoria. Y otra cosa que me importa muchísimo es cómo la memoria, esa memoria con mayúscula, esa historia con mayúscula, la memoria social, la historia de la comunidad a la cual pertenecemos, deja marca en nuestra pequeña memoria individual. Si uno nació en los años 50 y en el 68 estaba haciendo la preparatoria o estaba comenzando la carrera, evidentemente la matanza de Tlatelolco ha dejado una marca en su memoria íntima. Si alguien es pequeño en este momento en nuestro país, aún sin conciencia de tenerlo incorporado, cuando crezca va a recordar algunos de los eventos que ahora están pasando. Estamos determinados por esa historia social, esa historia colectiva. Cada uno de nosotros, sin embargo, decide qué hace con esas marcas. Las tenemos en la piel, las tenemos en el cuerpo y cada uno decide cómo puede manejarlas o transformarlas o transmitirlas. Mi manera de hacerlo es la escritura. Y por eso esta novela es, como decías tú, una suma de historias. Guiadas por esta historia, eres una lectora además sumamente atenta, guiadas por esta voz narrativa de una mujer que acaba de sufrir el golpe del desamor, que ya hablaremos del amor, que tiene mucho que ver con la memoria también. Esta mujer que ha sufrido el golpe del desamor y que le provoca un miedo feroz, este desamor que está viviendo mucho miedo porque se siente muy amenazada. En lugar de contarnos su historia, nos empieza a contar otras historias de otras mujeres con otros miedos. Los miedos que tienen que ver con la violencia de género en nuestro país y en el mundo, pero especialmente en México, con el miedo del exilio, con esos otros miedos que vivimos antes de salir al exilio. Y todo va quedando entramado, todo va quedando entretejido, porque el miedo, como la memoria, nos lleva a pensar en miedos anteriores, en miedos que hemos heredado o en miedos que hemos vivido en otros momentos de la vida. Y al mismo tiempo, eso nos salva. ¿Por qué? Porque al recordar miedos pasados, recordamos, y no estoy hablando de vidas anteriores, no es nada esotérico el asunto, al recordar miedos anteriores, recordamos también que hemos sobrevivido a esos miedos. Y por lo tanto, somos sobrevivientes, y el reconocernos como sobrevivientes nos ayuda a enfrentar el miedo actual. Por ahí va un poquito. Claro, lo que mencionas acerca del miedo es muy interesante. El miedo es necesario, incluso el miedo más básico. Si no existiera este miedo, pues meteríamos la mano en la trompa de un lagarto, nos atravesaríamos a los trailers, haríamos una situación de cosas totalmente ilógicas. Y me llama la atención que empezaste a hablar, y luego mencionaste una pregunta que te hacen, y que yo ya estaba segura de que te hacían continuamente, es, ¿esto te pasó a ti? ¿Qué hay de ti en la novela? Preguntas que obviamente yo no te voy a hacer, porque ya sé que son hartantes y que no va por ahí. Estoy convencida de que podemos conocer la información del otro, pero solamente la información que ese otro quiera dar. Por ejemplo, hubo el caso, estaban burlándose en redes sociales de un chico que se suicidó porque alguien descubrió que es gay y lo publicó, así en redes sociales, y el chico pues no soportó que lo convirtieran en un chisme y se suicidó. Y después todavía como para aumentar como la hazaña, pues se burlaban porque no había aguantado nada, ¿no? Cuando en realidad solamente tenemos derecho a conocer eso, lo que el otro nos quiera compartir. Y cuando quiera contar sus cosas lo hará, y si no quieres contarlas nunca, pues no las contará nunca. Pero en estos tiempos en que no existe la privacidad, o se cree que no existe ese derecho a la privacidad, pues las redes sociales se han convertido en una calamidad, ¿no? Pero bueno, volviendo a la temática de la novela, seguramente te han hecho mucho esta pregunta. ¿Eres tú? ¿Te pasó a ti? Y yo me alegro de que, aunque ya conocía a Sandra por escritos, porque te oía en radio, por tantas situaciones, en persona no la había conocido. Y así pude leer la novela sin estar tratando de buscar quién era el personaje y tratando de imaginarme, porque este es un ejercicio también muy efectivo y muy complicado de lograr, que se le haga creer al lector que tiene que ver con la vida de la escritora. Cuando la escritora logra dar con este narrador tan sincero, el lector se puede imaginar muchas cosas. Y puede decir, claro, para que lo describa tanto con pelos y señales, le pasó a ella, obviamente, ¿no? Pero dejemos de lado esa idea, esto tiene que ver con oficio de escritura, con tantos años de experiencia que tú tienes, con tanta disciplina que empleas en tu trabajo, y acerquémonos a la historia como eso, una historia ficticia. En estos tiempos en los que el reportero es perseguido por mostrarnos la realidad a través de la verdad, pues todavía los escritores, las escritoras, tenemos la oportunidad de acercarnos, de mostrar la realidad a través de la mentira, a través de la ficción, a través de ir armando todas las historias y mostrándolas, sin tener que estar dando nombres o ciudades reales, pero podemos estar mostrando la realidad y podemos estar mostrando el horror que es vivir en esta realidad. También creo que hay un gran trabajo de edición en la escritura, especialmente en esta novela, porque hay incluso casos verídicos que tú tomas para irlos hilando e ir mostrando el sentimiento de miedo, de pánico que yo les comentaba desde un inicio. Y en serio yo estoy maravillada por esta técnica que tú utilizas, de que nos vas dosificando la información de la protagonista, la vas dosificando, pero no se pierde jamás el interés. Nos vamos enterando de otras historias que están relacionadas, aunque sea sentimentalmente, solamente, aunque no hayan tenido que ver con ella, y nunca se pierde el interés. Y yo quisiera saber si este efecto lo tenías en la cabeza desde un inicio o surgió. Me parece que las cosas nunca son blanco o negro. Están ambas posibilidades conviven. Es decir, yo quería contar esa historia principal, pero no quería que fuera la única historia. quería contar otras historias vinculadas al miedo y al miedo de las mujeres. Y entonces se fueron trenzando de esa manera. No es que escribí toda la historia principal y después fui metiendo pedacitos, para nada. Iba trenzando las historias, porque mucho de lo que aparece ahí aparece también un poco como sucede en el trabajo poético. Yo siempre digo que escribo narrativa como escribo poesía. También convocado por la fuerza de las palabras. Hay algo, las palabras llaman a las palabras, no necesariamente el tema, no necesariamente... Hay algo que tiene que ver con las palabras, hay algo que tiene que ver con el ritmo de la escritura, y con dos o tres elementos que están ahí definidos. Mujeres, miedo, sobrevivencia, amor, desamor. Digamos que ese era el núcleo. Y ahí se van entretejiendo estas historias. Enterarnos de la idea, de la historia completa de la narradora principal sería tramposo, porque entonces las otras historias que son pequeñas, pequeñas en el libro, quedarían huérfanas. Entonces esto es como si fuera una planta. Es una rama o un tronco, que es la historia principal, y van saliendo las otras historias, con las que la historia principal se vincula siempre, tiene alguna vinculación. Pero se van, digamos que van dibujando juntas la historia completa. Quiero leerles el inicio de la novela para que vean la carga poética que estamos teniendo, y que es muy difícil de sostener, pero que se mantiene a lo largo de toda la novela. Dice, durante meses respiré miedo. Podría elegir otro comienzo, pero este es el único honesto. Debería disfrazarlo, disimularlo, esconderlo. Durante meses respiré miedo. Un miedo turbio, vago, impreciso, que no por eso menos punzante, que me esperaba a la vuelta de cada esquina, en las escaleras del edificio, en la mirada demasiado directa, demasiado inquisitiva, del muchacho que me preparaba el café. ¿Alguna vez han sentido miedo? ¿Miedo de verdad? ¿Miedo a ser atacados una noche cualquiera? ¿Miedo a que se vuelvan realidad las peores pesadillas que nos acosan desde niños? ¿Alguna vez le han temido a cada ruido que puebla las noches? ¿A cada silencio? Durante meses respiré miedo. Creo que aquí, más que una definición fría, lo que podemos es, con la lectura, compartir con Sandra qué es esta sensación de miedo que todos hemos experimentado, no más viviendo en este país, ya sea porque estemos amenazados por algo real o imaginario, o por alguno de nuestros conocidos esté siendo amenazado por algo. Ya cuando fulano, fulana no llega a la casa y hace dos horas que no se comunica, qué sensación tan terrible, ¿no? Me decía una amiga en Madrid, la vi hace poquito, y me despedí de ella, se subió a un taxi en la noche, y le dije, ahorita que llegues me mandas un mensaje. Y entonces se ríe, y me dice, ni es necesario, no te apures, pero lo voy a hacer. Y me dice, la misma costumbre tengo con otra amiga, pero porque también es mexicana, que cada que nos despedimos nos decimos, ahorita que llegues me mandas un mensaje. Y es terrible que ya estamos tan habituados que creemos que es normal, y que creemos que así es, y que creemos que en cualquier latitud del mundo, pues nos va a pasar lo mismo y es peligroso y todo eso, pero creo que has podido mostrar muy bien esa sensación de miedo que hay en el país en general, la has podido poner de manifiesto muy bien en la novela. ¿Tú crees que en algún momento de la historia, de la vida, podamos liberarnos de ese miedo? Es una buena pregunta, para la cual no tengo respuesta, evidentemente. Mi primera intención era trabajar sobre ese miedo muy íntimo, muy personal, que acompaña al desamor. Cuando una historia de amor se transforma en una historia de desamor violento, el miedo está presente. Y mientras pensaba cómo contarlo, me di cuenta que vivimos con ese miedo, que el miedo que podía sentir la narradora, era un miedo que compartimos todos en el país. Y lo compartimos más si somos mujeres, lo compartimos más si tenemos hijas, hay algo que impregna el aire, y sin embargo, porque ahí viene la otra parte, y sin embargo, seguimos, y sin embargo, aquí estamos, y sin embargo, salimos en la noche y nos decimos, avísame cuando llegues, pero no dejamos de salir. Hay algo que es el instinto de vida, que nos permite no cancelar el miedo, porque seguimos viviendo con ese miedo, ¿no? Para contestar lo que tú me preguntas. Pero aprendemos a manejarlo de cierta manera, un poco racionalmente y un mucho irracionalmente. Porque si hiciéramos conciencia permanente de las amenazas que tenemos en torno, no nos moveríamos así de nuestro rinconcito, ¿no? Con lo cual tampoco nos salvaríamos, porque seguro habría un temblor y caerían los ladrillos encima de ti. Entonces, el miedo este, que es un miedo muy profundo, también, como decías tú al principio, nos ayuda a vivir. Nos ayuda también a ser conscientes de lo que pasa con los demás y con las demás, ¿no? Por eso quería contar estas otras historias de mujeres, porque muchas veces no pensamos que esta mujer que tenemos enfrente también está viviendo con miedo, también está pasando situaciones complejas, o también ha vivido un desamor como el que vive la protagonista de la novela. Sí, es un miedo que empieza como una parálisis, pero termina convirtiéndose en historia. Tú leíste esos primeros párrafos, yo quiero completar con una partecita que es la que viene después. Para que vean qué es lo que quiero decir. Sigo a partir de donde Orfa había dejado, dice, durante meses respiré miedo. Yo que iba a hablar de mujeres, de violencias, de amores y desamores, me convertí casi en mi propio personaje, como para recordarme que no vale la pura bibliografía de apoyo cuando una va a escribir una historia. Tiene que pasar por la propia piel. Entre las primeras líneas de lo que sería la nueva novela y esta página que ahora escribo, el mundo se derrumbó. Agazapada e incrédula miré su caída. Primero intenté descifrar lo que sucedía. Después el terror me envolvió. Durante meses respiré miedo. Después nació esta historia. Y la historia es lo que viene después del miedo. Eso me importa mucho señalarlo porque el miedo completo, el miedo total, te deja paralizada. No te permite crear. Y para escribir o para vivir hay que crear, hay que sobrepasar el miedo. Entonces, respiré miedo, pero después nació la historia. La narradora y yo, las dos, ahí sí. Una va respirando miedo junto con su personaje. Uno va pasando las situaciones de horror junto con su personaje. Y después la historia la creas al mismo tiempo que la crea tu personaje. Por eso también la novela tiene mucho de cómo escribimos el horror, cómo escribimos el miedo, cómo lo contamos. ¿Lo contamos en los libros o se lo contamos a un amigo, a una amiga? ¿Se lo contamos a la gente cercana? ¿Cómo? ¿Con qué palabras se cuenta el miedo? ¿Con qué palabras se cuenta el horror? La novela también se lo pregunta, ¿no? Claro. Y con qué palabras se cuenta también tiene que ver con la pregunta, ¿con qué silencio se cuenta? Porque la narradora, yo les decía hace un momento, es mañosa. Pero no solamente es mañosa, es hábil. Nos cuenta su historia, yo creo, con tres líneas. ¿Por qué tiene miedo la narradora? La narradora nos dice pocas palabras. Lo que nos dice es, escalera oscura, después de las 10 de la noche, un hombre con converse, un picayalos. Con esas palabras, yo ya les conté una historia de horror. Y no tuve que leerles tres páginas de una anécdota sangrienta, sino que estas palabras que están entre muchos silencios, fácilmente nos ayudan a rellenar la historia de algo que pasa, ¿no? Y no necesitamos saber los detalles. Y de hecho, ahí está el truco. Entre menos detalles sepamos, más grande es el horror. Porque yo sí, a lo largo de toda la novela, estuve angustiada y quería saber qué tanto le hizo con ese picayalos para poder decir, ah, bueno, no se va a morir. No, pero nunca tuve esa respuesta. No lo supe. Entonces, el horror queda ahí, persistente. Porque lo que les digo, la narradora es hábil y utiliza también esos silencios para describirnos una situación horrible. Y otra vez, en el tema de los silencios, volvemos al tema de las desapariciones, las desapariciones forzadas, una que otra, pero son mínimas las desapariciones voluntarias. Pero en realidad, un familiar que desaparece, deja en la familia un hueco peor que una muerte, ¿no? Porque no se sabe si ese hombre, si esa mujer murió de una manera horrible, si está siendo ahorita víctima de trata, si es feliz y en realidad quiso irse porque quiso irse. Deja peores. Esos silencios dejan peor a la familia, ¿no? Porque no hay con qué rellenar esos silencios. Y yo quisiera saber, Sandra, ¿qué es para ti el silencio? Ya que lo manejas tan bien, ¿qué es para ti? Sí, esa es otra de mis obsesiones. Y eso viene mucho del campo de la poesía, donde los silencios dicen tanto como las palabras. El silencio, yo diría que hay muchos tipos de silencio, ¿no? Porque hay un silencio del horror, el silencio de la muerte, el silencio, como tú dices, del vacío, de las desapariciones. Pero también hay un silencio luminoso, el silencio que necesitamos para crear, el silencio que necesitamos para amar, el silencio que necesitamos para rezar, no lo sé. Hay algo que también surge en el silencio, como, ¿se acuerdan del disco cromático? Donde el blanco es la suma de todos los colores, de pronto el silencio es la suma de todas las voces, no la ausencia de las voces. Y eso me importa mucho también, porque es aprender a escuchar en ese silencio. Yo creo que el verbo escuchar es el verbo más importante, o debería ser el verbo más importante para nosotros en este momento de la historia. Somos una sociedad que habla, 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 ¿no? Y habla de sí misma todo el tiempo. Hoy desayuné unos chilaquiles y ponen la foto. Y es hablar, hablar, hablar. Y cuando hablamos tanto, no damos espacio para que se haga presente la palabra del otro o de la otra. Y entonces no damos espacio para la escucha. Me parece que por esto es una novela, como pasa con la poesía, donde los silencios tendrían, si eso estuviera bien hecho, tendrían que convocar la palabra de los lectores. Tendrían que ser los lectores con sus palabras quienes fueran poblando estos silencios con su propia voz. Eso es lo que a mí me interesa de los silencios. Sí, fíjate, hablando de escuchar, yo desconfío mucho de los youtubers escritores, ¿no? Ya que están tan de moda, pero para mí difícilmente alguien con una personalidad protagónica que necesita estar figurando siempre, que necesita estar diciendo qué desayuno, qué comió, cómo le fue en la escuela, cómo se vistió, cómo se maquilló. Alguien que necesita toda esa atención. Difícilmente se toma el tiempo de escuchar. Y al final de cuentas, los escritores nos nutrimos de esto, de las historias de los demás. Yo trabajo mucho con migrantes, por ejemplo, y para mí sería una pérdida de tiempo. Y decirles, hola, soy Orfa, soy escritora, mira, te voy a contar una historia y fíjate que me pasó esto. No, a mí no me interesa. Es más, yo ni digo que soy escritora. O sea, yo estoy ahí escuchándolos. Y es lo que a mí me importa, saber qué es lo que existe en otras realidades. Porque obviamente como ser humano tengo una vida. No tengo 100, que son las 100 que quisiera tener, ¿no? Pero para suplir esa carencia de otras vidas, pues yo lo que necesito es estar continuamente escuchando a los demás. Y entre más distintos me resulten, pues más los necesito, más necesito sus voces. Y no para el oficio de escribir, sino como tú lo comentas, en la vida en general, si nos escucháramos un poco, si aprendiéramos a simpatizar unos con otros, a respetarnos unos a otros, pues qué bonito sería el mundo, ¿no? Y qué fácil y llevadera y genial sería la vida. Yo creo que sí hace mucha falta eso de escuchar. Y pues hablando de escuchar, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Aprovechando que Sandra está aquí con nosotros, que nos acaba de decir que esta es la primera presentación de esta novela. Aprovechemos ahorita y les otorgamos la voz. Si nadie pregunta, yo pregunto. Cuéntanos un poco, Sandra, si esta novela tiene alguna relación con el poemario que nos acabas de presentar, Herencia. Y cómo se... si acaso su formación fue al unísono o son dos proyectos. Gracias, Gaby. Sí tiene relación en el sentido de que vuelvo al tema de la memoria y recupero algunas historias que tienen que ver... Ahí sí, en toda la parte vinculada a la Argentina y la dictadura argentina tiene que ver con mi propia historia. Hay fotos que yo pongo ahí que son fotos reales, son las fotos de mi madre con una tía desaparecida por la dictadura militar. Son preciosas, ¿no? Es preciosa esa foto, que son tan jovencitas además, ¿no? La foto de mis primos que tienen... Esa mamá era la mamá de mis primos, esa mujer que desapareció con 20 años, 22 años, 23. Se casó muy jovencita, yo lo cuento ahí. Y enseguida se volvió militante, clandestina, con sus hijos. La secuestraron a ella y a su nueva pareja, nunca más aparecieron. Y los niños estuvieron secuestrados, tres niños chiquitos. El mayor tenía siete años, que es el bebé que sale en una de las fotos. Y de hecho yo les debo a ellos no solo la alegría de tenerlos como primos, porque son tres seres maravillosos, sino el título de la novela y les voy a contar por qué. Por qué se llama El día que no fue. O de dónde viene, se llama por muchas cosas. Pero viene de que cuando secuestran a esta tía con su pareja y con sus hijos, el mayor, como les decía, tenía siete años, el que seguía cinco y el menor tenía menos de dos años. Y se los llevan a un orfelinato. Los separan de los padres, de la madre, y se los llevan a un orfelinato. Como cuarenta días después, o no sé cuántos, porque no se sabe, alguien llama a mi abuelo y le dice, aquí tenemos a sus tres nietos, venga por ellos. Y bueno, fue la primera noticia que tuvimos de los niños, sabíamos que estaban secuestrados. Después, con el paso de los años, estos chicos ya tienen más de cuarenta años, o casi todos. Y el mayor me decía, siempre nos preguntaban, ¿qué día vino el ejército y se llevó a tu mamá? ¿Qué día se los llevaron a ustedes? Dice, yo tenía solo siete años, no me acuerdo del día. Me acordaba, lo cuento en la novela, lo que él dice, me acordaba que era viernes, porque yo volvía contento de la escuela, porque teníamos el fin de semana por delante. Que el lunes no se trabajaba, por eso pensaba que íbamos a pasar un fin de semana largo. Y no mucho más. Y entonces, vivían con otras parejas, con otros hijos. Los hijos, todos los hijos sobrevivieron. Y se juntaron, ya más grandes, y dijeron, oigan, a todos nos preguntan lo mismo. Además, para juzgar a los militares, ¿no? En los juicios, tenían que decir. Y ellos decían, pues es que, ¿cómo vamos a saber la fecha exacta, si éramos tan chiquitos? Entonces, mi primo empezaron a hablar y dijeron todas estas cosas, me acuerdo de esto, no sé qué. Se acordaban que era mayo, y dijeron, 12 de mayo. Pero entre ellos, aunque es el día que recuerdan a sus madres, y recuerdan que fueron secuestrados y demás, entre ellos lo llaman el día que no fue. Porque no están seguros de que ese sea el día. Y yo pensaba, es que finalmente todo en la memoria es un poco así, ¿no? La historia que cuenta la protagonista, pues pudo haber sucedido o no. Ese hombre que la está esperando en una escalera, en un edificio de la colonia Roma, y juro que puse la colonia Roma mucho antes de que Roma se pusiera de moda gracias a Cuarón, ¿no? En esa escalera un hombre que la espera con unos tenis converse negros, oliendo a un perfume que ella detesta, que es vetiver, no sé por qué lo detesta, y con un picayelos en las manos dispuesto a matarla, ¿pudo haber pasado o puede ser el día que no fue? No lo sabemos. No lo sabremos, porque lo que importa es la historia. Lo que importa es por qué eso pudo haber pasado, y qué pasó después de eso que pudo haber pasado. Lo que pasó después es la novela. ¿Qué pasó antes? Una historia de amor que también importa en la novela. Es una historia de amor que se transforma en desamor feroz, brutal, violento. Y eso le puede haber pasado también a cualquiera. ¿Quién no ha vivido una gran historia de amor? ¿Y quién no ha vivido, quizás no todos, pero ojalá no la vivan, una aterradora historia de desamor? ¿No? Entonces, me importaba todo eso. ¿Cómo era lo que me habías preguntado? La relación con el poemario. Entonces, está presente la memoria, está presente el amor, el deseo, pero también el miedo a perder ese amor, y el miedo que puede venir cuando lo has perdido y se ha vuelto violento. ¿No? Entonces, sí tiene mucha relación, aunque el poemario yo lo escribí hace varios años, y como sucede con la poesía, la dejé descansar también varios años, porque hay que estar limando cada palabra. Y la novela nació después. Y después me di cuenta, cuando salieron juntos, que dialogaban muchísimo. ¿No? Y que finalmente eso, que mis obsesiones están siempre presentes en todo lo que escribo. A Gaby le pasó similar. ¿Verdad, Gaby? Con una novela y un poemario. Exacto, sí, por eso lo decíamos. Igual. Sí, totalmente. Sí. Y además, en la misma casa, bueno, ella en Lumen, yo en Alfaguara, que es el mismo grupo finalmente, y las dos con vaso roto. Así que sí. Qué belleza. Fíjate que yo, más que una historia de desamor, veo lo que dice Fito Páez como el amor después del amor. El amor después del amor, totalmente. Sí. Sí. Fíjate que a Fito Páez, el rockero argentino, muchos fans lo criticaban horriblemente cuando se enamoró de Cecilia Roth, porque consideraban que era la época más cursi y frívola de Fito Páez. Y cuando terminó la historia de amor, los fans decían, ¡Bien! ¡Qué bueno! Así volvemos a tener al rockero duro y no a este cursi que escribe. Y yo me pregunto, ¿cuánto de eso puede pasar en lo que uno hace? ¿Cuánto en realidad nos alimentamos del horror mucho más que de la felicidad y el placer? No lo sé. No lo sé. Ahora no me lo quiero preguntar mucho. Ya veremos. Pues es que las historias de felicidad son historias en las que lo cotidiano transcurre con normalidad, sin contratiempos, ¿no? Y esas historias pues no tienen tanto interés como estas historias. O como decía Tolstoy, ¿no? Todas las familias felices se parecen, las infelices lo son cada una a su manera. Las familias infelices. Que al final te das cuenta, te das cuenta que también la infelicidad la compartimos muchísimo. También nos parecemos en la infelicidad. Sí, las historias, las familias infelices son las que generan las mejores historias, desafortunadamente. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo así como muchísimas preguntas que hacerte y te oigo y me quedo así, y se me pone la mente en blanco. Y ya no sé qué más preguntarte, pero todo siempre girando en torno a esto, a la migración, la pertenencia, que también es un tema muy importante. Pues yo creo que podemos leer un cachito y después que vean que ahí está por si quieren seguir leyéndola. Y que por cierto, gracias a Alfaguara y a este diseño y a mi editora, Mayra González, maravillosa, que hicimos esta portada que yo de pronto dije, que no es un poco triste, no toda la novela es tan triste, es sugerente, ¿no? Y después dijeron, no, pero le ponemos letras anaranjadas para que un poquito levante. No quedó muy anaranjado, quedó como coral, ¿no? ¿Cómo la llaman ustedes? Como coral. Cuando me lo mandaron dije, es rosa. No, no, era en la foto. Ahora que vi el libro en persona, nos venimos conociendo el libro y yo, les digo, un poco como ustedes. Y a Claudia Piñeiro, gran escritora y amiga argentina que escribió la cinta. ¿Qué dice? ¿Quién es el autor de la imagen de portada? No, es una imagen tomada de Getty Images, que luego pasó por la diseñadora de Alfaguara, que no sé quién la hizo. Uy, no saben cómo fueron y volvieron portadas y dibujos y propuestas. Eso es algo que queda en la intimidad del escritor con su editorial, pero sí, hasta que todos estamos contentos y pensamos que a los lectores les puede interesar y que es lo mejor para ellos y para el libro, falta. ¿Tú tienes idea de qué quieres que lea? ¿Tú tienes idea de qué quieres que lea? Mira, ¿dónde viene esta foto increíble? No sé si... Ah, está padrísimo, la página 114. Este es un fragmento de San Luis. Miren. Yo les muestro la foto. Ok, esa sí tiene que ver mucho con el poemario, porque en esa foto es mi madre niña con su abuela. Y empieza así. Con una cita de un poema que dice, Levántate y ve a la ciudad asesinada y con tus propios ojos verás y con tus manos sentirás en las cercas y sobre los árboles y en los muros la sangre seca y los cerebros duros de los muertos. Durante años me dio vueltas este poema, quizás menos por Bialik, el poeta, que por mi abuela, como si su exilio y el mío fueran uno solo. Absurdo, ella tenía solo nueve meses cuando subió en brazos de su madre al barco que la llevaría al sur. Como si su miedo y el mío fueran uno solo, en la piel las huellas, vestigios de eso que no vio ni entendió, gritos, golpes, el cuerpo de la bobe, que es como se llama la abuela en ydish, cubriéndola. Y después, siempre lo cuento, los tangos más reos. Muerta de risa nos decía, mi mamá me lavaba la boca con jabón cuando me escuchaba. Y ella cantaba, garufa, pucha que sos divertido. La moral comunista no permitía desvíos. Al final de cuentas era una niña y había escapado de la ciudad asesinada. Dos hermanas nacieron con la marca en las entrañas. Al sur de todos los sures. Dos hermanas que murieron antes de los 20 años. Una enloquecida se colgó en una habitación del hotel de su padre. Tenía 17, 18. Prohibido suicidarse en primavera, que es una obra de teatro de Alejandro Casona, me regaló mi madre cuando era yo apenas adolescente. El mensaje era claro. La otra hermana pasó meses en el hospital. La locura y el cáncer, las dos marcas de nuestras mujeres. Pero también la risa, los tangos a pesar del jabón, los pinceles con colores brillantes. Y las manos, fuertes, grandes. Con venas oscuras que recuerdan más a las campesinas del Mediterráneo que a la raza del libro. Tengo una foto. Lo digo así porque es de las pocas que salvamos de nuestra propia ciudad asesinada, la del sur. La bobe sentada y yo que sueño con regazos tibios de mujeres agradezco las caderas generosas, arropando a mi madre que entonces no era mi madre, sino una niña de apenas 6 o 7 años. Y el miedo parece tan lejano, tan ajeno. Prohibido suicidarse en primavera. Antes los gritos, los golpes, los insultos en la ciudad asesinada. La sangre seca y los cerebros duros de los muertos. Después los gritos, los golpes, los insultos en otra ciudad que agonizaba. Había pasado más de medio siglo. Habían cruzado el océano. Habían reído y cantado en noches de vodka. Más rusos que judíos. Habían recitado largos poemas en ídish y en castellano. Más porteños que rusos. El río no era el mar, pero se le parecía. Ese mismo que luego fue tumba de tantos. En el monumento que recuerda a los 30.000, voy acariciando los nombres de mi gente. Y con tus propios ojos verás y con tus manos sentirás, había escrito Bialik. Como acaricio con un dedo el rostro de niña de mamá. Una de las pocas fotos que salvamos. Fuimos envejeciendo casi sin imágenes. Mi abuela, mi madre y yo. En el cuerpo los vestigios del miedo. Semillas del cáncer, de cáncer y locura. Pero también la ternura y la risa. El olor a pan recién hecho. Enraizadas en los cuerpos amados, no es fácil borrarnos de la faz de la tierra. Tenemos un minuto. No sé qué decirles ya. Un minuto. ¿Han visto la película Submarino Amarillo? En la película Submarino Amarillo aparece el minuto más largo de la historia del cine. ¿No? Va pasando segundo a segundo. No necesitamos un minuto más porque un minuto es lo que vamos a compartir ahora simplemente para decir que la literatura nos siga juntando a lo largo de la geografía, a lo largo de la historia, con los que fueron, con los que son y con los que serán. Muchas gracias, Orfa. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Aquí está el libro a la venta. Gracias. Agradecemos a nuestros invitados a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen asistiendo a las próximas ediciones de la Feria del Libro Monterrey. Los años que siguen. Aquí está el libro a la derecha por si quieren adquirirlo y también va a estar la autora. Gracias. Gracias.